Voy a comentar algo todavía, para que ustedes noten hasta qué punto llega la incoherencia del planteo que quiere formular Ingrid Beck. Cuando uno desarrolla un método de investigación sobre un caso que es relevante, que es importante y que es gravitante, trata de remarcarse a sí mismo para tener memoria, al igual que el dibujante y el pintor, los detalles que le llaman la atención por algo, para después recordar que en algún lugar vio ese detalle. Por ejemplo, si a mí me roban una cadenita, que yo le iba a regalar a una novia mía, y la novia mía, o me separé o la mataron, y veo que esa cadenita que me fue robada está en el cuello de otra mujer, gano tiempo para mirar una cadenita, diciéndole qué linda cadenita que tenés. Y mientras tanto investigo a ver si es exactamente la misma, a ver qué relación tiene la cuestión. Yo puedo llegar a resolver un caso a través de esa situación. Y puedo, a través de esas situaciones de diálogo, puedo resolver casos que estén ligados a miles de cosas. A cuestiones ligadas a los derechos humanos, a cuestiones ligadas a los derechos civiles, a los derechos políticos, a miles de cuestiones. Querer limitar las formas de diálogo entre hombres y mujeres, como eje especulativo sobre qué es empoderamiento y qué es desempoderamiento, genera un posicionamiento muy contradictorio. Porque, además, lo curioso del caso es que el celoso va a preguntar, como pareja así conocida, de dónde sacó unos aros una mujer, ¿no? O sea que, lo que refiere la búsqueda situacional de lo que se habló hoy en la radio con Ingrid Beck, de qué derecho tiene alguien para decir tal o cual cosa, está enmarcado dentro de algo que es bastante sinuoso y que termina teniendo matices contradictorios bastante oscuros, de hecho. ¿Sobre qué se pueden hablar, qué se pueden decir, dos desconocidos y qué patatín patatín? Es una locura, es totalmente una locura. Le parece shockeante que las personas tengan una relación de diálogo, que se puedan hablar, que se puedan decir cosas, y que las personas tengan derecho a ir evolucionando en sus formas de relacionarse. Ella quiere regular una situación ajena, desde un enfoque donde hay directamente una punición previa sobre toda persona que sea varón, basada en un contexto histórico que no es aplicable para el caso de cada varón. No me parece en absoluto que esa formulación sea un posicionamiento de defensa de equidades, de igualdades, ni de libertades, ni de derechos. Para nada, al contrario. Me parece un sistema lombrociano de reducción de derechos que opera funcionalmente a los poderes que tienen intenciones de tener cada vez más forma de avasallar las libertades individuales y privadas. Porque además, lo que todavía incluso nos debería explicar la señora Beck es, ¿qué carajo hace opinando de una situación donde dos desconocidos hablan en la calle? ¿Y cómo sabe ella si son conocidos o son desconocidos? ¿Y por qué le resultaría a ella un hecho importante la vida privada de tantas mujeres que quizás, en algunos casos, ni siquiera quieren tratar con ella? ¿O acaso reconoce que tiene una planificación de controlar a todas las mujeres de una nación? Bueno, se vuelve medio hitleriana la cuestión ya ahí, ¿no? O sea, si una mujer va a controlar y dominar la vida de todas las mujeres, de todos los transsexuales y de todos los gays, y va a aglutinar como única cabeza, con cinco o diez cabezas más, pero que son diez personas que son amigas entre sí, el poder sobre todo ese sector poblacional, y hegemonizar una forma de poder y una forma discursiva sobre los límites y los no límites sobre cuestiones de relación, y me parece medio peligroso aglutinar tanto poder en tan pocas manos. Primero que nada porque estás hablando ya de un control social que te da un dominio que no fue votado de modo popular y no fue debatido como sistema de legitimación de ley. Y querés crear un sistema de legitimación de ley sobre lo que las personas van a hablar cuando ni siquiera se discutió si estás autorizada o capacitada para ser la conductora de dicho sistema. O sea, me parece un poco sinuoso el terreno, y verdaderamente me parece lombrosiano hitleriano en cierto punto. Además de que para colmo se usó incluso para defender verdaderos lombrosianos y verdaderos hitlerianos machistas. Para colmo encima, o sea, con el discurso del feminismo se terminó defendiendo a toda clase de personajes horrendos. En los hechos concretos no resultó que lo usasen de una manera que garantizase derechos, sino que parece ser que los ha truncado más que realizarlos. Así que no considero que sea muy sincero el enfoque de contexto único, la bajada de línea única, donde no se pueda opinar nada contrario sin que te maten o te tiren mierda por todos lados. Y te lo dice alguien que ha tenido que enfrentar a más de un machista en más de una oportunidad, defendiendo a cantidad de mujeres que van a las marchas y demás, y defendiendo a cantidad de mujeres que además han sido agredidas por machistas, verdaderamente agredidas, verdaderamente agredidas, con violencia física y todo. Y te lo dice alguien que además ha sido agredido por patotas dentro de un contexto donde no se estaba hablando de machismo y feminismo, sino dentro de patotas políticas que quisieron encubrir sobre esas discusiones, también agresiones en mi contra. Entonces, no, yo conozco el sistema de demagogias operativas y no me parece que esa situación sea una situación legítima. Y te vuelvo a repetir, Ingrid, mirá, hay muchas cosas que me parecen valiosas en conductas tuyas, pero, lo reconozcas o no, vos copiaste millones de veces discursos míos, incluso para hablar de feminismo, miles de veces copiaste cosas que yo he dicho. Y la verdad que me parece como que haces un enfrentamiento encubierto hacia mí. Y no me parece que sea muy honesta esa conducta, no me parece que sea muy legítima ni muy leal, además. Hablando precisamente de qué es conocer y desconocer a alguien, ¿no? O sea que no me parece copado, por empezar eso. Y en segundo lugar, si a vos te gusta opinar de temas que involucran la vida privada ajena y no te gusta que después opinen de vos, la verdad que es un poco hipócrita, ya directamente entra ya en los cánones de la hipocresía más serrana, ¿no?